¡Gracias! Ya que cambiaste mi vida La vez que golpeaste la puerta ese día Modificaste mis pensamientos Mejoraste mis sentimientos Entendí que no se puede esperar Todo lo que nuestro lo quieren politizar Para usarnos como marionette Pero el pelo fuerte con nosotros no se metan Oh, tenemos que despertar Este sistema no quisiera ni apelar Siento la fuerza, la fuerza del león La que me impulsa con bachilada a velar Siento la fuerza, la fuerza del león En contra del sistema opreso Fuerte el aplauso para Maxi en la guitarra Por favor, primera guitarra, Maximiliano Tenemos que despertar Este sistema En contra del babilón En contra del sistema opreso En contra del babilón Este sistema opreso Este sistema opreso